...a un solo punto del descenso. Comenzamos viendo el resumen a los 15 minutos, el primer gol del partido. Creo que es fuera de juego de Fuentes al lanzamiento de la falta de Niad, que remata al palo, el que acaba marcando es Capdevila. Pero fíjense en el primer remate, fíjate, mami. Sí, está adelantado y después es el que remata, ¿no? Es el número 20, sí, sí. Sí que es verdad que ahí el portero le pega un bote justamente antes, el rechace lo coge y después Capdevila se la encuentra. En el minuto 39, la mejor ocasión del Getafe, David Cortés al larguero. Sí, el Getafe ha tenido sus ocasiones, pero no está muy afortunado de Caracol. Partido importantísimo este para el Getafe y también para el Villarreal, que se está jugando todas sus opciones en la Liga de Campeones. Pero el Getafe se queda de momento uno por encima del Sporting, que afortunadamente está perdiendo en el Calderón. A los 42 minutos, Cani para Niad, Niad para Llorente y Llorente bate a Stoicovic. 0-2 para el Villarreal. Sí, ahí en un saque de puerta, casi sin peligro, no despeja bien y después fíjate Cani, Niad y Llorente. Es un gol de tres toques buenísimo. Todo se le iba a complicar más al Getafe. Ya se había quedado con uno menos el Villarreal anteriormente, pero aquí iba a ser expulsado Rafa por segunda amarilla por esta entrada. Sí, por juego peligroso, ¿no? Va con el pie, con... ¿Esto hay veces... No, no, a veces creo que es un poco rigurosa. Un poco rigurosa, sí. Nueva oportunidad ahora para el Getafe. Más que una oportunidad, reclamó penalti. Ahí Soldado cae en el área y reclama que le empuja al defensor. Sí, puede que a lo mejor con la mano un poco, pero a lo mejor no sé si... O bastante, ¿no? Para tirarme. Y en el 81, lo que sí hubo fue un penalti muy claro de Guren a Manu del Moral. Este que estamos viendo, Manu que había sustituido a Albín, que había sido titular hoy junto a Soldado. El empujón es claro. Sí, además a Manu ya le tenía la posición ganada y existe el penalti. Bueno, penalti que siempre es un dolor de cabeza para el Getafe, pero Manu del Moral, que ya había marcado en Montjuic, hoy también acertó. Sí, además que todo el mundo estaba a la espera de lo que podía pasar en el penalti. En la última ocasión del Getafe, cabezazo de Manu que bloquea al portero. Perdió el Getafe. No hemos merecido perder, pero tampoco decir que hemos merecido ganar. Es el momento más difícil ahora mismo. Es el momento que estamos más cerca, que estamos ahí y lógicamente hemos de pensar en que lo tenemos que superar. Y dependemos de nosotros. Es hacer tres partidos, ganar tres partidos. Tenemos que ganar partidos, sumar puntos y salir al campo como si la vida no fuera en ellos. Y nada más, no como si no estuviésemos jugando la UEFA. Que no estamos jugando todo lo contrario.